bienvenidos a otro nuevo video y bueno vamos a ver que podemos pasarnos hoy que quería probar ayer probé rio vestigia no pude pero bueno lo que vamos a hacer ahorita será pasarnos las misiones porque no quiero perder ese millón de xp ni nada así quiero hacer esto porque son las cosas que más se determinan y en el próximo video van a ser los carnavales entonces misiones del festival de ciclón superar la fase de catástrofe carmesí una vez con 8 gatos normales o más ok con 8 gatos normales en más entonces voy a hacer el coso y ahorita vengo si normales efectivamente son todos bueno creo que si puedo pero bueno veamos porque ya me puse un equipo entonces vamos a buscar el ciclón rojo venganza carmesí ahora catástrofe carmesí creo que era venganza carmesí ¿no? vea catástrofe carmesí perdón si catástrofe carmesí entonces vamos a pasarnos esto espero que no me cueste mucho me puse 8 gatos normales y me puse la ok hay un combo de hecho creo que hay dos ¿no? no me puse esto entonces vamos a tener a este wey que nunca lo uso porque es malo creo entonces me puse a gaia y me puse a la bombita también no debería de costarme tanto creo porque pues tengo los gatos a muy buen nivel y el gato este gato carmesí pues hace mucho que me lo pasé entonces en teoría no debería de costarme mucho que digamos pero bueno veamos que tanto daño me hace la cabecita esa por el momento vamos bien sigo tirando metashield y ojito que no me están haciendo retroceder eh pero también estoy tirando metashield entonces es entendible que no me hagan retroceder tan fácil ok ahí pega gaia vamos a mejorar al máximo ok no puede mejorar al máximo pero no importa esto no lo vamos a pasar el problema será el siguiente ciclón porque si el siguiente ciclón es ángel voy a estar muy jodido porque el ángel es el más problemático y si tengo que hacer lo mismo de pasármelo con 8 gatos normales uff estará difícil la verdad ok ahora simplemente hay que tener suerte ok lo congelamos nice esperamos volverlo a congelar nice vamos a tirar un rayo ahí ahorita que te de gaia ok tiramos el rayo nice lo tenemos congelado ok nice seguimos tirando gatos y creo que esto no lo vamos a pasar tenemos un gato manzana y tal vez más ya no me deja tirar más gatos y nos lo pasamos nice ok menos mal que me hice catástroca de carmesí y no venganza de carmesí esto son 200 de energía y creo que son un montón de misiones no sé cuántas eran pero bueno entonces me dio tres raros cuatro raros y un millón de xp que esto me sirve mucho porque voy a empezar a ahorrar la xp ya para cuando tenga los mega raros que por cierto los mega raros el evento del epifest no va a salir esta semana va a salir probablemente hasta la siguiente o hasta el 15 del siguiente mes entonces voy a tener mucho tiempo para ahorrar cosas es una lástima la verdad ok la siguiente es misión de fiesta supera la fase inigualable y supera la fase inigualable con ocho gatos raros ok eso cambia aquí está con ocho gatos raros me tengo que pasar el ciclón ángel también creo que eso sí puedo ok entonces voy a hacer el equipo y ahorita vengo ok me puse ya los ocho gatos raros y vamos a ver si me lo puedo pasar o no afortunadamente este ciclón la mayoría de los gatos eran raros sólo habían como dos o tres que no eran raros que eran vejimo, gaya y serencat afortunadamente casi todos eran raros así que me venden de perlas esto la verdad y creo que si tengo ocho raros no tengo a camera cat tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ah y gaya, ve y kokatsu, ve como se llama esta hueá ay no me acuerdo como se llamaba eh parisina entonces me vamos a ver si lo podemos pasar a la primera que yo espero que sí la verdad y bueno tira a gaya ya, ya maté a los canguros, ya no me deja tirar más gatos ok veamos, esperemos que sí pueda me puse necromancer porque para poner algo más no sé si me servirá mucho pero ya me lo pongo ok, ya va a salir espero que no me venga retroceder mucho eh porque si me hace retroceder mucho voy a estar muy jodido de hecho ahora que lo pienso me lo puedo pasar antes de que salga no si me lo paso antes de que salga nice voy a tirar un rayo, nah, no salió no salió la estrategia ok, ahí lo hicimos retroceder una vez, nice bueno ahorita lo congelamos, antes lo estaba ralentizando ok, lo estamos ralentizando bastante, así como estoy cogiendo a este tipo así tengo que coger al ciclón ángel eh cuando pasemos lo de carnaval eh ok, mejoramos al máximo y ya solo quedaría este wey que me va a matar todo prácticamente efectivamente me lo mató casi todo pero no importa porque está Gaia, están las parecinas, hicimos retroceder, ya solo queda un perrito ahí entonces como que no importa mucho ok, nos lo pasamos a la primera, nice y ahorita sería el ciclón ángel el problema veamos cual es la restricción del ciclón ángel super de la fase de nivel, maldita sea, no puse 8 raros si voy a la fase de cielo rojo matutino ok no hice el ciclón este voy a hacerla y ahorita vengo ok, regresamos y bueno, veamos si los puedo matar antes de que salga el ciclón voy a tirar un rayo ahí si sale antes de que, si puedo pasarme antes de que salga el ciclón ángel ahora si tengo 8 raros, lo sumamente no pude la otra vez no conté bien porque el que había tirado quitaba ser en cat y no, me confundí bastante la otra vez pero bueno, da igual de hecho ahorita será más fácil porque tengo otro que es bueno con trabajadores también así como me estoy pasando esto, tendría que pasarme también los otros eh, lo del carnaval pero bueno, nos lo pasamos, pasamos esto y ahora solo faltaría el ángel y faltaría el celo matutino pero para ese wey no voy a tener energía porque lastimosamente la cae con esto, entonces para ese wey no voy a tener energía pero no importa no está avanzando mucho, eso es bueno, ahora sí está avanzando porque el batakel pegó pero no importa, igualmente no lo vamos a pasar, o así debería de ser por lo menos muerto, listo eh, ahora solo sería poner la base lo más rápido posible antes de que pegue ese wey perfecto, lo hicimos retroceder y listo, lo sumamos nice ahora vamos por el otro ah, me dio una fase normal, perfecto estoy tonto eh, acabo de perder esa energía, me dio tres super raros y ahora sería el ciclón ángel que veamos cuál es la restricción de él ah, ok, de hecho hay otro eh, con primeras formas ok, ese es interesante, oh ese me da entrega a todos legendarios vamos a hacer ese entonces, van pasando el cielo matutino misiones del festival, supera el cielo a fase del cielo matutino y misiones del festival de ciclón, supera el cielo rojo matutino vamos a hacer el cielo rojo matutino, veamos qué es, no sé si es rojo pero creo que no, o si quien sabe no carga, hay que estar con otro internet, espérenme, ok, entonces ahora si debería de cargar creo, volvemos a hacer el rojo matutino y veamos qué es ok, vale, entonces no voy a hacer nada interesante, solo voy a copiar el mazo que usé para pasármelo lo vamos a copiar aquí, la cagué por cierto aquí porque hice esto de aquí con el mazo del zombies pero ya lo voy a volver a hacer, entonces me tengo que pasar todo esto con primera forma el problema sería cacatsu la verdad, eso de la primera forma sería cacatsu el problema vamos a copiar todo esto, vamos a poner esto aquí no sé por qué estoy usando a ese güey, espérenme simplemente tengo que poner esto aquí, así mero y voy a dejarlo así a ver, espero poder pasármelo pero bueno, no sé si podré vamos a intentarlo y veamos este jefe fue el jefe que, bueno, este ciclón fue uno de los ciclones que más me gustó ok, no está en su primera forma el gato borrador, perdón por cierto les iba a decir, les gustaría que les trajera un vídeo pasándome las cosas que ya me pasé por ejemplo aquí ven, miren, aquí en activo están las cosas que ya me pasé y hay algunas que muchos, por ejemplo los gatos de mentes ya me pasé casi todos pero todavía me faltan y aquí hay maníacos y esos maníacos ustedes no saben cómo yo me los pasé de hecho una persona sí sabe pero no tengo esos vídeos actualmente y si los tuviera no los subiría porque es un vídeo distinto no iban dirigidos a youtube obviamente, iban dirigidos a una persona entonces no los puedo subir sin que los tuviera todavía entonces les gustaría que les subiera un vídeo así, pasándome esas cosas ok, tengo que acordarme cómo chingados era esto porque no me acuerdo para nada creo que, a ver, lo que sí sé que lo importante aquí era era kokatsu, eso sí, pero behemoth era importante, de hecho, pero como lo tengo en su primera forma no es tan importante hace rato no he usado un gato en su primera forma, es increíble voy a ir tirando kokatsu porque está sairenkata ahí que nunca usé sairenkata en su primera forma, por cierto eso es que me parece increíble la verdad nunca usé sairenkata en su primera forma sorprendente, ¿no? ok, ahí me va, todavía no me lo ha hecho, no me lo ha matado afortunadamente vamos a ir tirando muchas kokatsu, obviamente y, ah, pues claro, el gato nerd, cierto, está en su primera forma entonces el gato nerd no me va a servir de mucho, ¿no? ese rayo me lo tuve que haber guardado, de hecho a ver el ataque de kokatsu, creo que hizo un ataque diferente, ¿no? ah, no, creo que fue nerdkata el que hizo el ataque diferente pero sigue siendo de larga distancia entonces, ¿no? sí, efectivamente, nerdkata sigue siendo de larga distancia y todavía sirve perfecto entonces, voy a ver si por alguna casualidad entra en la cuaca oh, sí entró, increíble ah, pero se murió estamos siguiendo otra vez volvió a entrar, oye, no sabía que la vaca servía nunca la usé, yo solo usé a kokatsu y lo demás lo puse porque sí oh, ok, ahí me hizo retroceder, eh, lástima, lástima digamos, para esto ya era importante el rayo pero estoy tonto, entonces yo me quité el rayo porque ese wey me puede hacer retroceder feo y por esta tontera puede matarme para eso tengo que guardarme el rayo ok, ya que maté a ese, ahora ya estaría fácil otra vez simplemente sería... ok, perfecto ok, vamos a tirar un rayo ahí para hacerlo retroceder y matar al bicho ese ok, vamos bien, eh el nerdkart casi me lo mata, eso sí pero bueno, no importa o sea, las vacas sirven no sabía que las vacas pueden meterse en su rango, la verdad eso yo no lo sabía entonces ya perdieron algo, por lo menos que las vacas sirven y se pueden meter en su rango ok, veamos si nerdkart bueno, no mató a chiquito vale, se murió el chiquito, perfecto y bueno, esto no lo vamos a pasar fácil simplemente lo vamos a pasar fácil porque, pues, tampoco es que va a ser muy mega difícil ok, de hecho ahí lo hicimos retroceder salió el perrito, que no me acordaba que salió un perrito pero pues algo tengo al ronronícola que es para los perritos el perrito metálico creo que es para eso porque la verdad, si no es para eso no sé muy bien para qué lo tengo, la verdad no sé por qué te diría ronronícola, la verdad pero no importa, ok no lo están haciendo retroceder los chiquitos que eso es algo bastante bueno que casi perdemos por eso, eh porque nos estaban haciendo retroceder los chiquitos ok, seguimos tirando kokatsu vaca maníaca, si no voy a tirar el rayo creo ahora sí porque ya salieron un montón de chiquitos entonces vamos a tirarlo porque a pesar de que nerdkart está en su primera forma no me sirve como con la tercera forma entonces, vamos bien creo estamos debilitando pero el problema es que solo le he hecho retroceder una vez creo entonces eso es un problema ok, ya es una segunda vez le quisimos retroceder eso es bueno me gustaría tirar a Behimo y a ver si Behimo hiciera algo pero no va a hacer nada creo, bueno, creo, no estoy seguro pero creo que no puede hacer nada a Behimo porque está en su primera forma y en la tercera sí puede pero tiene que meterse en su rango que eso era complicado si no me equivoco vamos a tirar otro nerdkart ahí y perfecto ya nos lo vamos a pasar sin ningún tipo de problema ok, salió un perrito negro ese sí puede ser un problema en el futuro o tal vez no vale, no va a ser un problema ok, me maté una kokatsu ojitos vamos a seguir tirando a Dacamaníacas y en serio me siento bien raro volver a jugar con gatos en su primera forma ok, lo matamos nice le damos a Delieger le damos a Serencat le damos a sexto juez que creo que no se mueven tan rápido efectivamente no se mueven tan rápido como en su tercera forma le damos a Gatoszumo y listo ahora solo sería de forma la base lo más rápido posible ok, nos lo pasamos encima me dieron 3 gatillos legendarios que serán perfectos para subir a Gaia en su máximo nivel me voy a gastar el XP ahorita mismo lastimosamente pero bueno voy a seguir ahorrando obviamente y ya para cuando tengamos me agarramos espero ya tener unos 20 millones de XP y así gastármelo en todos los me agarramos que voy a conseguir ese mismo bien entonces nice estoy muy bien no me costó a decir verdad me costó pudo haber sido más fácil en su tercera forma obviamente pero bueno Kokokatsu es suficiente entonces nos lo pasamos hicimos las 2 misiones afortunadamente ganamos los 3 gatillos legendarios y vamos a ver la siguiente misión ok todavía hay más misiones eso es muy interesante ese coso del gatillo legendario creo que me lo voy a guardar para cuando tenga otro legendario que sea el nuevo que voy a conseguir en vez de gastármelo en un mega raro lo voy a guardar entonces la siguiente sería la ira del cielo del ángel con 8 raros y superar la segunda dimensión y que traiga a toros entonces nada vamos a abrir ese ticket ahorita pero primero vamos a subir a Gaia tengo 7 millones vamos a dar aquí estos son 400 mil creo que eran efectivamente vamos a dar así estos son 6 mil bueno 600 mil y por fin Gaia nivel 40 gente 1 millón de XP no me no hizo no perdí tanta XP creí que iba a quedarme con 2 millones la verdad porque como es un raro bueno es un legendario mejor dicho entonces vamos a irnos aquí vamos a poner estos datos en su tercera forma porque después se me olvida y no los pongo de hecho este wey no lo tengo mejorado vamos a mejorarlo ay no tuve que verme a todo el XP ahorita pero bueno no importa después la conseguimos después estos raros los voy a guardar por el momento y nada espero les haya gustado el video y por aquí lo iríamos dejando ya de aquí ya no me voy a gastar más XP al menos claro que salga más super raro ahí sí me voy a gastar XP abrimos me dio un gato a chero que bien está bien supongo y de hecho no me fijé que es lo que que tenía que fijarme ahorita porque estoy meco y no me fijé que tengo este wey al nivel 40 efectivamente lo tengo al nivel 40 ahora solo faltaría mutar los demás mejorarlos el problema es que son más caros porque son 200.000 cada uno pero bueno no importa entonces espero que les haya gustado el video avanzando en las misiones y voy a traer otro video avanzando en las misiones porque no quiero recoger todas las recompensas de esas misiones y ya después empezamos con el carnaval y por último empezamos con el desafío de aquí entonces nada espero les haya gustado el video y dejen su like y quiero que me digan si quieren que traiga ese video de pasándome maníacos y dementes que ustedes no han visto como me los he pasado obviamente ahora será más o así pero igualmente seguiré usando la misma estrategia que usé en su momento entonces nada bye bye